Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bienvenidos al episodio 2 de La Habitación Azul. Voy a esperar que vayáis entrando. Hola a todos los que os vais metiendo en el directo. Nuestra primera invitada será Nerea Camacho, ahora a las 5 de la tarde. Y bueno, a lo largo de toda la tarde, pues ya sabéis, tenemos a Nerea, tenemos a Andreo Rowling, tenemos a Judith Hasso, a Alice Kellen, tenemos también a Dave, ¿quién más? Miriam, por supuesto, Canales, tenemos a Fran Aronson y a Javi Luna. Creo que no me he dejado a ninguno. Bueno, 9 invitados que pasarán por aquí en las próximas 2 horas y cuarto. Ya sabéis que haré directos de 45 minutos para ir separando porque Instagram solo permite directos de una hora. Entonces para tenerlo todo cuadradito, pues vamos a hacer directos de 45 minutos, 3, 3 y 3. Y todo seguido, todo seguido. Así que espero que os gusten las entrevistas, espero que los invitados se sientan cómodos y que pasemos una buena tarde de miércoles en la que ya os he anunciado que, bueno, que la promesa de Julia sale el día 26 de mayo. Así que, bueno, se suman las buenas noticias y estábamos esperando a todos, yo el primero. Así que el día 26 de mayo estará en las librerías la promesa de Julia. Hola a todos los que vais llegando. No, no puedo saludar. Soy mucho ya, soy más de 70, no puedo saludar a todos. Además, Nerea estará a punto de entrar. Ya creo que tengo aquí... Todavía no tengo la petición de Nerea, pero en cuanto... En cuanto venga Nerea empezamos con las entrevistas. Mira, Camacho, sabéis que es una actriz española, muy joven, con mucho éxito. Ahora le preguntaremos. Incluso tiene un Goya. Así que, bueno, hablaremos de Nerea, que precisamente estrena la serie de A 3 metros sobre el cielo en... Mira, está aquí Nerea. Vamos a esperar un minutito para darle paso. Ya la he visto, ya la he visto. Bueno, vamos a esperar a las 5 para cuadrar los tiempos, que si no luego... Además, para que os vayáis incorporando vosotros. Vaya, se ha abierto la puerta porque hace bastante bien... Ah, no. Que limpie un poco la cámara. Me dice Esther que limpie la cámara. ¿Y cómo la limpio? ¿Se está puesta? Vale. Esther ha limpiado la cámara y nos hemos vuelto locos todos en un momento. Creo que mejor. Bueno, pues saludo a todos los que... A los que estáis... Cierra bien la puerta porque el viento se... Bueno. Es que el otro día pasé mucho calor porque estaba todo cerrado y entonces hoy he abierto la... La... El balcón porque pasé mucho calor. El otro día me puse súper rojo y no me gusta verme tan rojo. Soy rojo, pero no tanto. Bueno, pues vamos a pasarle ya a... A Nerea, que está por aquí. Y empezamos con la habitación azul, con Nerea Camacho. Vamos a ver si aparece Nerea. Hola, Nerea. Hola. ¿Qué tal? ¿Me ves bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me ves bien? ¿Qué tal estás? Bien. Muy bien. Como puedo. Pues depende del día. Unos días más animada, otros días un poco más aburrida. Pero... Pero bueno, buscando cosas para hacer y entretenerme. Pero bien, no me puedo quejar. Bueno, creo que en estos días tenemos derecho a estar algún día un poco más bajo de moral. Son muchos días encerrados y es verdad que con todo el mundo que hablo, pues hay días que está un poquito más bajo. Pero bueno, parece que se acerca la luz del túnel, ¿no? Por fin, después de tantos días. Aunque yo no la tengo toda conmigo todavía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esto de la desescalada? ¿Qué se va a hacer? A mí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo de que nos estemos precipitando y que la cosa se complique y tengamos que volver a estar otra vez encerrados sin poder salir solo a lo necesario. Y me da un poco de miedo. Entonces, bueno, pues yo creo que no nos queda otra que esperar a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero bueno, si somos responsables, todo irá bien. El problema es que hay mucha gente que no es consciente de la gravedad aún y hace lo que quiere. Pero bueno, yo espero que bien. Bueno, pues si hay alguien remotamente que no te conozca, tenemos mucha gente de Latinoamérica, pero también has hecho cosas en Latinoamérica, en Colombia y en México, ¿no? Sí, he estado trabajando en Colombia y en México. Sí. Bastante. Pues para quien no te conozca por cualquier remota es Miriam Camacho, es una actriz muy conocida en España, muy joven. Tienes un boy además, te dieron un boy hace ya que... Como actriz revelación hace... Sí, le dieron un boy hace muchísimo tiempo, era muy pequeñita. Bueno, en el 2009 fue por Camino, ¿no? Fue por Camino. Sí, por Camino. Sí. Si no la habéis visto, ver la película porque merece muchísimo la pena y ella estaba increíble, ¿no? ¿Cuál edad tenías en Camino? Bueno, tenía 10 años. Bueno, en verdad se cumplió 11, pero sí. Está en HBO. Lleva muy poquito tiempo que la han puesto en HBO, así que ahí la pueden ver. Pues ya sabéis, chicos. Si no la habéis dicho... Vale, Siri, cállate. Ya. Es que tenía el ordenador abierto y no sé, Siri se ha vuelto solo. No te preocupes, estamos en directo. En cualquier momento puedes salir volando algo. Sí, sí. O el balcón abierto. No te preocupes. Y también te conocimos muchos por A Tres Metros Sobre el Cielo. Por cierto, estrenan hoy la serie. Sí. ¿La vas a ver? ¿La vas a ver? ¿El qué? ¿La vas a ver? Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas de verla. Me escribió mi hermana y me dijo, Nere, que estrenan A Tres Metros Sobre el Cielo. Y dije, en serio, ya me pasó toda la info. Y dije, pues ahí voy a estar, no me la puedo perder. Así que sí, tengo muchas ganas. ¿Qué recuerdos tiene de la época esa? ¿Llegaste a conocer a Federico? ¿A Federico Mosquia? No. ¿No lo conociste? Yo no lo llegué a conocer. Pues, a ver, fue una época muy bonita porque, bueno, fue un verano en Barcelona. Se grabó en Barcelona. Entonces, bueno, fueron dos veranos. Y, bueno, yo lo recuerdo con mucha alegría porque me lo pasé muy bien. Disfruté muchísimo el rodaje. Y, bueno, la segunda parte la disfruté también mucho porque sabía que la gente ya la estaba esperando. Entonces, cuando estás haciendo algo que sabes que va a gustar y que la gente lo está esperando, pues, parece que lo haces con más ilusión, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es una película que la gente no para de ver, que todos los días le dio mensajes de que ha visto Tres Metros, o tengo ganas de ti, que le encanta. Entonces, pues, estoy muy agradecida. Que fue un auténtico bombazo en el cine. Y luego la han puesto un montón de veces. Siempre estén en el topic. Siempre la veo un montón de gente luego. A nosotros, con el Club de los Incomprendidos, intentamos imitaros a vosotros. No nos salió tan bien, pero... Bueno, pero salió bien. A mí me gustó. Sí, no, estuvo bien. Estuvo... Y está Alex Marouni, que también está en Tres Metros. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, me han dicho muchos chicos, ya sabes que ahora se va a hacer la serie de La Chica Invisible. Sí. Me han dicho que tú tienes que estar en la peli. No sé de qué manera o... A mí me gustaría mucho, así que yo ahí lo dejo. Si alguien nos está viendo, alguien que tenga el poder de... A mí me gusta. Yo creo que no voy a tener ese poder. Pero es verdad que, bueno, que los chicos estos días están haciendo encuestas, están haciendo valoraciones, ya sabes, ¿no? Sí, lo típico. ¿Quién ven para el personaje, no? Exacto. Y tú sales en un montón de quinielas, ¿eh? Pues mira que si eso lo ven y lo tienen en cuenta. Tú eres de Almería, ¿no? Sí. ¿Y has perdido ya el acento o no? Pues mira, me da mucha rabia no tener acento porque es como... Qué pena, ¿no? No sé. Pero mira, en mi casa todo el mundo, o sea, mi familia todo el mundo es asturiana. O sea, toda mi familia es asturiana. Entonces, claro, en casa pues no se habla de Andaluz, pero sí es cierto que yo cuando voy a Almería y salgo con mis amigos o... O mira, una de mis mejores amigas vive aquí en Madrid y cuando juntamos mi grupo de amigas aquí de Madrid y me la llevo conmigo, nos dicen, a ver, a ver, no entendemos ni nada de lo que estáis hablando. Así que por favor, más despacio. Y sí que es cierto que ya cuando hablo con algún andaluz se me pega, pero de normal no tengo acento. Me da un poquito de pena porque es como... No sé. ¿Cuánto tiempo viviste en Almería? Pues hasta los 19. Ah, bueno. Pues sí que... Yo de todas formas he visto vídeos tuyos y en algún momento, digo, he reconocido el acento, en algún momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque se nota un poquito el deje, el perro. Además es súper marcado, o sea, el acento almeriense es un acento súper marcado. Sí, sí, por eso, por eso. Es muy difícil de ocultar. Entonces, en algún momento se me escapa. A ver, tienes un lado bueno porque también, pues a la hora de trabajar muchas veces si me piden acento neutro, pues es el que tengo. Entonces, pues tengo el neutro y tengo el andaluz. Entonces, pues es una suerte también poder hacer los desacentos. Pero bueno, yo me siento súper andaluza, súper andaluzia. O sea, cuando me preguntan, ¿y qué? Madrileña. Y yo digo, no, no, no. Nada de madrileña. Nada de Madrid, al final es donde vivo y tengo muchos amigos que ya son familia y pues estoy muy agradecida porque me ha dado muchas oportunidades. Pero yo me siento muy almeriense y me da mucha pena no poder disfrutar de Almería tanto como quisiera, la verdad. ¿Hace cuánto menos vas a Almería? ¿Hace tiempo ya? Pues hace a finales de febrero. Ah, bueno. Tampoco hace tanto. Justo antes del confinamiento. Justo antes y iban a venir mis padres además porque estaba haciendo una baile de teatro aquí en Madrid. Iban a venir ese fin de semana, pero la cosa estaba toda… no se sabía muy bien, pero yo les dije, mira, mejor no vengáis porque no sabemos cómo está esto, no sabemos qué va a pasar. Quedaros ahí, ya tendremos otro momento para que vengáis a verme. Y yo tampoco me quería ir porque me daba miedo, porque realmente creo que lo más responsable era quedarme en casa. Y va a haber, para mí es muchísimo tiempo, ¿eh? Porque yo voy todos los meses. O sea, una vez al mes voy seguro. Entonces, para mí no ir una vez al mes es… se me hace raro. O sea, no ver el mar, no ver a mis padres, a mi mejor amiga, a mi hermana, se me hace muy raro. ¿Eres de las que llevas notadas los días que llevas encerrada o no? No. No, no. Creo que el 26 de marzo, ¿no? Antes, un poquito antes, un poquito antes. 16, ¿no? 16. 16 de marzo creo que fue cuando la… o 13 o por ahí, o 14. Fue cuando empezó lo del tema de la cuarentena. Yo me acuerdo que me encerré el día 7. Precisamente el día 6 fui al cine y tenía contacto, tengo amigos en Italia y me informaron de cómo estaba el tema. Y me encerré. Me encerré el día 7. Y yo soy como tú, ¿eh? A mí me da pánico esto. No recuerdo. Yo es que no me acuerdo exactamente el día. Pero sí sé que un día antes, sé que ya fuera obligatorio. Uno o dos días antes, yo ya no quería salir porque ya me daba mucho miedo. Y dije, mira, me quedo en casa y a ver qué pasa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer lo próximo? Lo primero que vas a hacer cuando veas tú que hay seguridad de salir a la calle, te vas a ir a una terraza, como dicen que ya se puede ir. Yo no tengo nada claro todo esto. A tomarte una cerveza. Yo acabo de ver en Instagram que algunas peluquerías ya estaban abriendo el 6 de mayo y decía, por favor, no. Lo primero que voy a hacer, yo creo que va a ser, sí, una terraza, algo que me dé el aire, que me dé el solecito. Necesito que me dé más el sol y no sé. Pero lo primero, primerísimo, en cuanto sepa que, no que considere yo realmente que es seguro y que lo puedo hacer, es irme a Almería, abrazar a mis familias y a la playita al sol. Pero eso cuando sepa, seguro yo que es algo que puedo hacer. ¿Y estás estudiando inglés en este confinamiento? He visto que estabas ahí guiada con el inglés. Sí, tengo una profe de inglés. Bueno, yo ya daba clases de inglés online y justo ahora me vienen muy bien porque las puedo seguir teniendo. Estoy estudiando geografía, estoy, bueno, estoy haciendo cosas que tenía ahí pendientes y que nunca las iba posponiendo y siempre tenía excusas. He dicho no. O sea, he empezado a pintar acuarelas, a hacer yoga, a estudiar geografía. Es como, al final, a veces me dicen, oye, vamos a hacer una vida más a las 6. Y yo, ay, es que me viene muy mal. Pero, ¿cómo te va a venir más? Digo, pero es que esa hora es mi hora de leer o esa hora es mi hora de acuarelas. Venga, tía. Y digo, bueno, vale, sí. Pero al final no me aburro. O sea, que no te has aburrido para nada. La cuarentena has ido sacando cosas para hacer en estos días. Soy una persona que le gusta mucho. O sea, soy una persona muy casera. Y me encanta estar en casa. Me encanta estar sola. Entonces, no lo estoy sufriendo. A ver, evidentemente sí que hay días que siento la necesidad de caminar, sobre todo. De salir a andar, de, no sé, ver siempre las mismas paredes. Es como un poco, me agobio, pero me agobio por el espacio. Más que... Pero por cosas, o sea, tengo mil cosas por hacer. ¿Y estás durmiendo bien por las noches? ¿O eres como la mayoría que no hay forma? Yo soy una persona que duerme muy mal. Hace como dos o tres años, no sé qué pasó, porque yo era de dormir. Vamos, yo en verano, a lo mejor si no tenía nada que hacer, mis padres eran como a las 12. En general, despiértate. Es como, pero si estoy de vacaciones. Ahora es imposible. O sea, duermo muy mal, me despierto cada poco, no paro de pensar, es como muy inquieta. Pero, bueno, ahora tengo una nueva técnica que es ver una película o algo que a lo mejor ya haya visto o que no me ha metido. Y ya empiezo como a dormirme y entonces en ese momento aprovecho y digo, ay, rápido, a la cama. Pero estoy siendo bastante mal. ¿Y el virus, el confinamiento, te ha fastidiado proyectos, te ha fastidiado viajes, planes que tenías? Sí, tenía una película para julio. Bueno, estaba con una obra de teatro. ¿En Madrid? En Madrid, una obra de teatro muy curiosa porque es en un hotel de aquí de Madrid. Ah, sí, lo sé, lo conozco. Sí sé lo que me dices. Que son en una suite. Entonces, bueno, pues estábamos ahí hasta abril. Y luego, en julio, tenía una película, pero pues lo han aplazado para finales de año o primeros de año que viene. Y aprovechando que la película se grababa en Colombia, me iba a ir con mi chico a enseñarle un poco Colombia y México. Pues yo ya lo conozco bastante y pues tengo muchos amigos allí. Y quería volver, pero bueno, todo se aplaza y bueno, es normal también. Bueno, damos un abrazo a todos los colombianos y mexicanos y a todos los latinoamericanos. Además, tengo muchos lectores de allí y seguro que te conocen de las series que has hecho allí. Y para terminar, dos preguntas que le hago a todo el mundo. Una, que me recomiendes una serie que no sea ni Élite ni La Casa del Papel. Vale. Una serie This Is Us. Ajá, sí. O Orphan Black, que es mi serie favorita. Ah, esto la he empezado a ver, sí. ¿Y qué otra cosa me has preguntado? Ah, no, me has preguntado. La otra otra pregunta es a quién vas a abrazar en cuanto... Aunque ya me has dicho que cuando vayas a Almería, ¿no? ¿A quién vas a ser la primera persona que abrazas cuando puedas hacerlo? Supongo que a mi madre. Bueno, a mis padres y mi hermana, pero a mi madre. Pero como supongo que no podré hasta más tiempo, pues aquí en Madrid a alguna amiga, algún amigo. O a la abuela de mi chico, que es como el familiar más mayor que tenemos. Y hemos estado ahí como preocupados por que todo esté bien. Y gracias a Dios está muy bien. Y creo que es como la primera persona que vamos a tener una necesidad de abrazar y decir que estás bien. Y en Almería, pues a mis padres y a mi hermana. Muy bien. Pues Nerea, que te espero en los castings, no te iba a decir, pero ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Yo te llevo siguiendo hace un montón de tiempo y me hace mucha ilusión verte también, verte ahí en... Estuve a puntito de ir al teatro, a los de la suite. A puntito, porque a nosotros nos gusta mucho ir al teatro. Y estuvimos a puntito, a puntito. Así que bueno. Pues te vamos a contacto y te vienes un día y nos ves, que te va a gustar, ya verás. Muy bien. Pues nada, un besazo enorme, que cuídate mucho. Y ojalá pronto salgamos de esta. Ojalá. Que estés muy bien tú también y tu familia. Muy bien. Un besito. Chao. Salud, Nerea. No sé si se me ha parado esto. Uy, se ha parado. No, no se ha parado. Bueno, pues ahora vamos con Andrea. A ver si está Andrea ya. Andrea Rowling. Uy, no he acuerdo de esto. Todavía no está Andrea Rowling. Es la siguiente. Ah, sí está aquí. Aquí está, dice. A ver. Transmitir en directo para Andrea. ¡Qué maja! Nerea Camacho. ¡Hola, Andrea! Hola, ¿qué tal estás, Paco? Muy bien. ¿Qué cerca estoy? No, me voy a alejar un poco. Nos alejamos. Muy bien, pero en plano. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esto? Bien. A días, la verdad. Hay días que es súper bien, en plan. Buah, he sido súper productiva. Mira todo lo que he hecho. He hecho 800 llamadas. He llamado a mis abuelas, a mis padres, tal. Y hay otros días que es como... No puedo ni levantarme de la cama, pero bueno. Bueno, ¿y hoy cómo estás? ¿Estás bien? Por ahora. Durante los 15 minutos de la charla, igual, ahí subo y baja, ¿no? Probablemente. Me pasa mucho que estoy casi todo el día llorando. Estoy como muy sensible. Y cualquier cosa, en plan, veo un vídeo en Twitter de un perrito o cualquier cosa, y es que me he hecho a llorar hasta con un anuncio. Estoy súper sensible. Te vamos a tener que poner vídeos de ballenas. No. Bueno, que te ha pillado en Barcelona, ¿no? Sí, aquí estamos todos en Barcelona. ¿Tú qué tal estás? Que no te he preguntado. Bien, bien. Dando noticias. Ya te veo. Se me han ido parando cosas, cancelando cosas o posponiendo, y vamos recuperando, ¿no? Vamos tirando del hilo. Pero bueno, bien. Estoy contento, sobre todo porque ya sabemos qué día sale el libro. Bueno, el 26 de mayo. ¿Cómo ves tú el tema de las librerías y de la literatura y todo esto? Estoy un poco preocupada, la verdad. Tanto tiempo cerradas. Y claro, además, casi no se las menciona cuando hablamos de todo esto de las fases, y ahora restaurantes, ahora peluquerías. Es como, nadie menciona las librerías. Eso me da mucho miedo. En plan, que la gente realmente tenga en cuenta que también va a ser muy importante que cuando salgamos apoyemos a las librerías, porque si no, si ya de por sí muchas estaban ya regulan y regulan, yo no sé cómo va a ir la cosa. Y claro, después de haber estado tanto tiempo todos en casa, que muchos de nosotros estamos leyendo continuamente, incluso poniéndonos al día con todos esos pendientes, me da un poco de miedo que ahora la gente esté como un tiempo sin leer porque quiera estar fuera de casa todo lo posible. Entonces, bueno, yo por mi parte voy a animar a todo el mundo a que vaya a las librerías y que compre mínimo un libro para apoyarlas, ya sea la de barrio o la que quiera. Yo lo veo también complicado y también lanzo ese mensaje, muchas veces juntas, que hay que apoyar ahora. Yo creo que ahora escritores, editoriales, librerías y lectores tenemos que ir de la mano y vamos a tener que inventar cosas porque va a ser complicado remontar esto, ¿no? Y además, si me afirmas, yo no lo veo nada claro. Porque, por ejemplo, no sé si fue hace como un mes o así, dijeron que iban a hacer aquí en Barcelona San Jordi el 20 de julio. Pero claro, San Jordi es que viene una persona, te da un libro, lo firmas, lo devuelves. Entonces, ¿qué haces? ¿Te cambias de guantes cada vez que firmas un libro? Es que eso no puede ser. Entonces, no sé cómo tienen idea de hacerlo ni si va a salir adelante. Pero bueno. Yo tengo las mismas dudas que tú. De hecho, no lo veo. Para empezar, no sé si los autores vamos a estar predispuestos a eso, pues arriesgarnos. En realidad, faltan menos de tres meses para eso. Y por muy bien que vayan las cosas en estos dos meses, que volvamos a la normalidad, yo no tengo nada claro que... No solo eso, sino las filas de las chicas o de los chicos, de las personas que se ponen en la cola, darte un libro de una persona que no sabes quién es, uno que irá sin mascarilla, el otro que... Sí, o lo típico de, ay, hazme una foto y te da el móvil. Y es como... Ya, y no solo eso, los viajes. Ten en cuenta que, sí, tú estás en Barcelona y San Jordi, pero fíjate los que tenemos que viajar a lo mejor a Barcelona o Sevilla, que también han puesto la feria en octubre, me parece. Yo es que hasta que no encuentren la vacuna y más o menos nos vacunemos todos, yo lo veo muy complicado. Es que, sobre todo el tema firmas, ¿eh? El tema firmas lo veo, no sé la gente cómo lo ve, porque a mí no paras de preguntarme, no sé a ti si te preguntan ¿cuándo vas a hacer una firma? Y pues es que no puedo salir de casa. A ver, que se me va escurriendo esto. En mi caso, más o menos, tuve suerte porque yo saqué el libro El verano, Barcelona y enero. Entonces, me dio tiempo en febrero de hacer todas las firmas que quería hacer. Entonces, más o menos, pues lo terminé a mediados de febrero y ya, pues en principio, la gira de firmas se terminó allí. Pero claro, me da una pena tremenda. Ya no solo como lectora, como autora y como trabajadora de editorial, estar el 23 de abril en casa, es que era tan raro. Yo estaba aquí sentada, mirando por la ventana, en plan, no me lo puedo creer. Era surrealista, pero bueno. Bueno, para el que no lo sepa, Andrea, además de escribir, del canal, de todo, trabaja en planeta. Trabaja en planeta y qué tal te están tratando en el confinamiento. A mí no, para mandarme cosas. Tú me estás dando un trabajo, guapo, que estoy todo el día convertiendo en esposa. No, mañana a las 12, noticia yo. A ver qué será ahora. Ah, yo sé el que te da trabajo. Y tú eres en plan, esta mañana yo me voy a poner un alarma a las 12 para enterarme la noticia. Pero bien, la verdad es que, bueno, nos estamos adaptando a todo lo que está pasando, pero guay, porque estamos haciendo un montón de actividades, de directos, de todo, para todas las edades. Y yo también estoy aprendiendo muchísimas cosas. Gracias a esto estoy conociendo un montón de autores. No sé, la verdad es que está guay. Obviamente me gustaría que fuera como siempre, pero bueno, yo creo que de todo se puede aprender. Aparte has hecho una historia, ¿no? Que se llama, ¿cómo? No sé, ¿Diario de un confinamiento? Ah, sí. Historias confinadas. Historias confinadas. Mira, me lo había aprendido. Lo has escrito tú todo en este, en este, en estos días de confinamiento, ¿no? Has hecho una historia y la has ido contando, ¿no? Sí, exacto. Era una historia solidaria que escribí en varias tardes. Es un relato dividido en siete capítulos. Y la idea era un poco claro, de esto ha pasado un mes y es que como en cada día pasan tantas cosas que es un poco hasta obsoleta la historia, pero no, pero está guay porque yo lo hice sobre todo con la idea de concienciar a la gente de todo el trabajo que hay en hospitales, etcétera, y que no se ve, en plan, que muchas veces llamamos héroes a los sanitarios, pero que llamarles héroes es como ponerles también una presión, en plan, no son héroes, o sea, son trabajadores que están dando todo lo que pueden con lo que tienen y que lo están pasando muy mal y sí es verdad que ahora mismo son la salvación de lo que tenemos, pero que como hay que reconocérselo no es llamándoles héroes y ya está, sino es pues teniendo en cuenta todas las necesidades que tienen, valorando su trabajo y siendo luego responsables, en plan, porque ellos están dejando la piel, pero luego, ¿qué pasa? Que a primera de cambio cuando dejan salir a la gente se salta todo el mundo a las normas. ¿sabes? Es como, quería dar un poco visibilidad a eso, ¿no? A cómo es desde dentro los trabajos que no se ven, en plan, porque esta historia la cuenta una enfermera de la UCI, pero también está la típica trabajadora de la limpieza, también está la compañera de la protagonista que se muere en forma, un poco todo, ¿no? En plan, como desde diferentes perspectivas y bueno, llamé a mi familia que también era médicos, también tenía amigas trabajando de enfermeras en la UCI, entonces como que cubrió un poco todo, estuve recopilando toda la información y conté la historia, pero un poco eso también reivindicativa, ¿no? En plan de, vamos a salir a aplaudir a las ocho, pero también vamos a acordarnos de esto cuando luego, pues quieran hacer recortes en la sanidad pública, lo que sea. Y también tienes, estás haciendo podcast de Castigadas sin leer, ¿se llama? Sí. Voy a decir una cosa en exclusiva aquí en esta entrevista. Ah, venga, venga, di, di. El nombre inicial que iba a poner al podcast que se le ocurrió a mi madre era Leo con Andreo. Es muy divertido, pero sí. Sí, está gracioso. Yo lo veía un poco infantil, en plan, cuenta cuentos. Entonces, dije, vamos a tener más vueltas, ¿sabes? Y entonces salió lo de Castigadas sin leer porque de pequeña leía tanto que es que literal me castigaban sin leer. ¿Y qué es lo que más estás echando de menos en este confinamiento? ¿Qué es lo que más te está doliendo hablando de todo esto? Ay, pues mira, muchas cosas. Bueno, a ver, de no ver a mi familia, mis amigas, etcétera. Yo, de verdad, no ir a mi restaurante peruano favorito. Es lo que he oído. Ah, restaurante peruano. Tenemos un restaurante peruano aquí cerca de casa que está súper bueno y desde que fuimos a Perú siempre vamos porque nos recuerda, ¿no? al viaje y lo he hecho mucho de menos eso, la verdad. Pues peruanos, es decir, yo creo que después de españoles peruanos es donde más lectores tengo yo en Latinoamérica. Así que me acuerdo súper contento. ¿Qué te gusta? ¿El ceviche? Me encanta el ceviche, me encantan los anticuchos y lo hemos saltado. Lo hemos saltado. Lo hemos saltado. La vez que vamos pedimos uno de esos mínimo. Y no me veréis sin cacola, ¿no? Yo, Chicha Morada. Chicha Morada. También, también está rica. Sí, sí, sí. ¿Se te han fastidiado muchos viajes de estos meses? ¿Tenías planeado viajes o... Porque tú viajas un montón a Latinoamérica, haces viajes, has estado en Londres muchas veces. Pues iba a ir a Santo Domingo pero en el último momento pues no fui porque se estaba complicando mucho la cosa pero para mí como lo más importante era que tenía un voluntariado en la India. Exacto. Yo me iba 15 días en marzo a trabajar en lo que me necesitaran. O sea, tampoco era nada fijo pues cada día me iban a ir diciendo en un orfanato de niños con VIH y la verdad sí estaba muy emocionada porque pues tenía muchísimas ganas, me había cogido vacaciones y bueno, pues al final no pudo ser porque literalmente cancelaron los visados de personas enteras. O sea, no pudimos ir. Es verdad que justo además, esto también lo cuento yo en exclusiva, me ibas a presentar el libro en la promesa de Julia y justo te ibas al voluntariado. Me acuerdo, mucha rabia y al final... No, pero era por un... Qué desastre. Era por una buena, pues muy buena causa. ¿Ese viaje está pospuesto o se ha cancelado? Yo creo que se cancelará porque depende de muchos factores entonces, claro, el problema es que son me tengo que ir mínimo 15 días entonces, claro, encontrar 15 días es muy difícil y también hay que tener en cuenta el tiempo allí en India que no me puedo ir en la época del monzón entonces, son muchas cosas. Y ahora con todo esto no sé cómo estará la cosa en India pero muy bien no creo que tampoco esté. Pero bueno, es algo que me gustaría hacer en el futuro sea en un año o en cinco o en diez. ¿Y estás trabajando en algo ahora? ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Estás escribiendo o no puedes escribir? Bueno, no puedes escribir si no has parado. Bueno, terminé justo al empezar la cuarentena terminé el libro que estaba escribiendo que es un libro de fantasía que es muy curioso porque yo siempre he escrito fantasía pero todos los que se han publicado no eran de fantasía. En realidad. Me hace mucha ilusión y nada, ahí está. En plan, lo terminé y lo he estado revisando estos días pero no estoy siendo escritorilmente muy productiva la verdad. No, estás... Bueno, dices que no pero has escrito lo del confinamiento. Bueno, sí, pero eso es un relato. Bueno, pero hay que sentarse, hay que sentarse. Sí. Lo tengo puesto en el aviso que hay trece para los dos últimos minutos. Pues las dos preguntas que le estoy haciendo a todo el mundo. Bueno, ¿has visto muchas series? ¿Has visto muchas pelis? Sí. Estoy viendo todas las películas de Marvel que no las había visto nunca y mi novio me dijo se acabó, las vamos a ver todas y yo, vale, porque es que no las había visto nunca ni las de Star Wars, o sea, me siento fatal pero estoy aprovechando para eso y series mucho de todo tipo. He visto antes que tenía una idea que recomendara una y ya me lo he visto. Ya te lo he apuntado. Yo recomiendo siempre la serie de Star Wars. Me parece una serie increíble, está en Netflix y es súper, súper chula. ¿Y a quién vas a abrazar cuando termine todo esto? Pues cuando pueda a mis abuelas que no viven aquí en Cataluña, viven en las comunidades autónomas, entonces, bueno, tengo muchas ganas de verlas porque han pasado solas la cuarentena, entonces, pues, tengo muchas ganas. Están todos bien, ¿no? ¿En tu familia? Sí, sí, sí. Eso al final es lo más importante porque los libros al final salen un día, salen otro, pero la salud de la familia y con todo lo que está pasando yo creo que es lo más importante. Sí, sobre todo a distancia te quedas más tranquilo de que están todos bien y ya está. Bueno, pues a ver cuando nos podemos ver y nos tomamos una hamburguesa de esas de ¿qué piensas vemos? Muy bien, te tomo la palabra. Que nada, Andrea, que muchas gracias, que cuídate mucho y que ya nos veremos a ver si se puede cuanto antes. Cuanto antes, no, cuando se pueda realmente. Pueda y un besazo para Esther. Un beso de su parte que ya me lo ha dicho. Pues nada, cuídate, Andrea, gracias, hasta luego. Bueno, pues hemos terminado con Andrea. No sé si se me está viendo ahora. Yo tampoco la he escuchado bien, Andrea, que no sé qué sería dicho. ¿Alguien no la ha escuchado? Ah, la de serlo. Yo pensaba que no la escuchaba, que no la había escuchado yo solo, es verdad. Yo también la recomiendo. Yo creo que es una de mis series preferidas. Pues muchas gracias, Andrea, un besito y vamos con Alice Kellem, que a ver si está por aquí. Tengo el dedo ahí que no le doy bien a esto. Aquí está Alice. Vamos con la tercera entrevista. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, sí, yo te veo bien. Espero que no me falle la conexión, que siempre me está dando problemas. Bueno, de momento se te ve. No sé si la gente lo está viendo, pero se te está viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que un día tranquilito y aquí ha salido un montón de sol y hace súper buen tiempo, así que bueno, bien. ¿Has acabado de pasear al niño o no? Sí, 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 hay que sacarlo todos los días, como los animales, ¿sabes? Para que suelte energía. ¿Qué tal estás llevando en general el confinamiento con el peque? Veo que estás escribiendo bastante. Tienes un blog. Sí. Ahí te escucho regular. ¿Me escuchas mal ahora? Ahora, ahora, ahora un poquito mejor. Lo estás llevando como puedes, ¿no? Sí, a ver, yo lo estoy llevando bien. La verdad es que yo creo que la gente que no tenemos ni familiares enfermos ni que tampoco estamos trabajando en sanidad no nos podemos quejar, ¿no? Que solo es quedarnos en casa. Entonces, es verdad que bueno, que te has descontrolado un poco la rutina, pero ahora mismo, se lo decía a mi pareja, digo, es como que ya nos hemos hecho una rutina, digo, me va ahora el cambio de rutina de salir del desconfinamiento. Entonces, sí, sí, o sea, es como que ya me he acostumbrado un poco al día a día y sí, estoy escribiendo bastante. Es de las que, entonces, se siente inspirada, se siente capaz de escribir. A mí me cuesta, yo tengo que reconocer que a mí me cuesta escribir y que afortunadamente terminé la novela antes de la cuarentena porque no sé si hubiera sido capaz, además como sí, no puedo salir. Ah, claro, ostras, hombre, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando acabas de terminar una novela, es verdad, a mí esta vez me ha pasado algo extraño, pero yo normalmente cuando termino una novela siempre necesito como unos meses sin hacer nada, o sea, bueno, sin hacer nada, a ver, haces otras cosas, estás corrigiendo o estás planificando, documentándote, pero no suelo escribir seguido, ¿sabes? De terminar una novela y empezar otra, no sé. ¿Y echas de menos las firmas, el San Jordi, que el año pasado nos vimos en San Jordi? Sí. Este año ni San Jordi ni el de Madrid, ¿eso lo echas de menos o bueno? A ver, yo es verdad que al principio era algo que me costaba mucho porque yo soy muy tímida, entonces a mí los primeros años que tenía que hacer cosas o entrevistas y yo lo pasaba súper mal, pero súper mal de verdad, de dolor de tripa de decir es que me encuentro mal físicamente, o sea, ya no es algo mental, es que es hasta físico, pero es cierto que después del año pasado como que, no sé, me ha servido ya para y este año tenía ganas y mira, fíjate, una pandemia, así que... Solo una pandemia. Sí. Que el 23 de julio que es cuando han programado San Jordi, que podremos ir o tú lo ves complicado. Andrea lo decía antes, lo veía muy difícil y yo lo veo como muy complicado también. ¿Cómo lo ves tú? Es que no sé, me está costando resetearme y pensar en todos los cambios que van a haber ahora, ¿no? Lo que te decía es como que me he acostumbrado a que estamos enterrados y ahora me cuesta imaginar que dentro de 10 días estamos ya en las cafeterías, ¿no? En las terrazas, aunque sea controlado. Entonces, bueno, habrá que ir viendo, pero es verdad que si el plan sigue según lo que han dicho, sí que lo veo factible, si sigue así. Claro, no sé si había oído que la Feria de Madrid estaban pensando hacer un aforo limitado y bueno, como San Jordi es, sí, claro, como San Jordi es al aire libre, sí que creo que se tendría que, no sé, poner algún tipo de limitación, es que no sé cómo se podría hacer. Bueno, la Feria de Madrid la anunciaron, no sé si ahora van a cambiar, para octubre, diciembre de octubre, cuando se quiera, y la Feria de Sevilla también estaba por ahí y no lo sé, yo es que ahora mismo, mira que yo no soy ni hipocondriaco ni nada, pero lo otro, más o menos, me cuesta imaginarme ahora salir a la calle e interactuar con la gente. No sé si yo que me entramar. No, por eso, por eso te decía que casi cuesta lo contrario, ¿sabes? O sea, nos parecía muy extraño tener que quedarnos en casa y ahora me parece extraño salir de casa. Tú eres autora de Planeta, ¿cuántos libros llevas con Planeta? ¿Son tres los que llevas con Planeta? Sí, tres, tres. ¿Cómo ves el tema del libro? ¿Crees que esto va a darle una puntilla? ¿Crees que vamos a salir adelante todos a una o lo ves complicado? Hombre, a ver, es que, claro, va a depender mucho de si, por ejemplo, si lo que han dicho ahora las medidas son realistas, y es cierto que en julio digamos que la gente va a poder salir a comer por ahí y se reactiva un poco la hostelería, se reactiva el tema del turismo, etcétera, pues bueno, a ver qué impacto han tenido estos meses. Ahora, hay que ver si eso es posible porque es que no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos si vamos a salir todos a la calle y de repente va a haber otro brote y otro parón, entonces ahí sí que creo que la cosa se pondría chunga. Si conseguimos salir de aquí para adelante, bueno, creo que ha sido un bache, pero sí que pienso que se puede superar, ¿no? Con una pequeña crisis. Bueno, yo creo que al final nos va a tocar a todos remar en la misma dirección y bueno, las librerías en concreto, vamos a tener que chavarles una mano, yo creo, los autores, aunque claro, si no podemos ir haciendo las librerías, también va a ser complicado. ¿Y qué es lo que más han echado de menos en estos días? Hombre, pues la familia, claro, es que... ¿No estás en Valencia? ¿Eh? No, yo estoy en Valencia. Ah, ¿sabes en Valencia? Sí, y claro, aquí es pues toda la semana, ¿sabes? Aquí vienen a ver al enano, ¿sabes? Y bueno, entonces sí que se nota mucho la diferencia, ¿no? No sé, yo creo que eso es lo que más... Pero bueno, también la vida, ¿eh? ¿Te han dado mucho la lata la editorial y tal el día del libro? ¿Has tenido que estar a escuchar tantas cosas? Eso lo dices por algo. No, lo digo porque como tú estás con Isa Santos, ¿no? Sí. Pues sé cómo trabaja Isa. Tú también, vale. Sí, ¿verdad? O sea, has estado haciendo cosas, ¿no? Yo hay cosas que no llevo a tiempo, yo a veces, mira, le paso los vídeos y digo, yo ya no sé, si llego o no llego, digo, si llego lo que no metes y si no llego para la próxima o no lo sé, no sé. Sí, hago lo que puedo. O sea, que has hecho lo del rincón favorito, has hecho lo de... lo de que haces el día de confinamiento... Ese me lo salté, ese no llega, creo. ¿Ves? Es que sí, pero sí, intento, intento cumplir, ¿eh? Si me está viendo, intento cumplir. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? Es decir, te levantas y qué es lo que haces normalmente. ¿Tú tienes una rutina o vas improvisando? ¿En el confinamiento, quieres decir? Sí, sí, en el confinamiento. Sí, pues nada, pues bueno, pues nos levantamos cuando se levanta el enano, básicamente, y luego tenemos un horario aquí como si fuese de guardería, que es, cada uno tiene una hora libre, nos vamos turnando, uno trabaja, luego trabaja el otro, luego comemos, sí, la verdad es que tenemos un montón de rutina. Luego por la tarde normalmente intentamos hacer una hora algo de la casa y ya está, ¿sabes? Y por la tarde, bueno, si podemos trabajar algo más, si no, pues algo de deporte, aunque de mucha pereza, a veces me lo salto la mitad de los días, la verdad, y casi nunca termino por hacerlo, pero bueno, él sí que cumple más y nada, yo creo que... Bastante disciplinado. ¿El qué? No, que bastante disciplinado, digo que tienes más o menos un horario, un horario, también es verdad que con el niño... Sí, es que cuando tienes un nano, porque además hay que repartirse el tiempo 50-50, porque si no, enseguida no te das cuenta y a lo mejor uno puede trabajar menos, otro tal, entonces bueno, más o menos sí que lo tenemos las horas medidas en plan que cuando uno se salta tres minutos ya está yendo el otro en plan, te has pasado tres minutos porque el precio... Y he dicho que has leído bastante en el confinamiento. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? El del confinamiento, el que más me ha gustado ha sido... Buen. Sí, Canciones de Amor a quemar ropa, me encantó. Es muy, muy buena novela y además, no sé, un grupo de cuatro amigos, cuatro hombres, que es, no sé, como que he leído menos siempre de la amistad entre hombres, ¿no? Y me parecía súper interesante, el autor me parece también una pasada, de hecho es como, he visto que tiene dos libros más y en cuanto vaya a una librería pues se vendrán para casa porque me ha gustado muchísimo cómo escribe. Y es una historia que no pasa a gran cosa, ¿vale? o sea, no tiene mucha acción ni nada, es cotidiana, pero los cuatro chicos están muy, muy bien perfilados. ¿De quién es el libro? Es Nicolás Butler, la editorial es Asteroide y se lee súper fluido, es de estos que te enganchan mogollón y se lee súper fácil. ¿Eres de comprar libros? ¿Lees muchos libros al año? Pues, a ver, he tenido unos años malos, he tenido unos años que no, pues, bueno, a ver, muchos, es que claro, esto es muy relativo, yo veo a la gente a veces, los lectores y flipo, entonces, este está siendo mi mejor año, pero normalmente, pues no sé, el año pasado creo que leí 27, el anterior 32, bien. Está bien, y con el pequeño encima, es decir, que tienes que escribirlos que a veces parece que no, pero los que escribimos nos cuesta trabajo leer, porque dedicamos casi todo el tiempo al libro. Es que de hecho, cuando estoy con el final, o sea, a partir de la mitad de una novela, ahí es cuando dejo de leer, o sea, ahí es como que no puedes concentrarte mucho, ¿no?, en otra cosa que no sea solo lo tuyo. ¿Y próximos proyectos? ¿Tienes en mente nuevas historias, cosas con Planeta, cosas con otras editoriales? Pues bueno, de momento me quedo en Planeta, para el año que viene así, ya lo tengo. Te tratan bien, ¿no? Sí, me siento mimada, sí, la verdad es que sí. Sí, no, es verdad, es que las chicas de Planeta tratan súper bien, sí. Sí, trabajamos con mujeres, todos, son todas, son todas chicas, por lo menos las que me llevan a mí, imagino que son las mismas que te llevan a ti. Sí, y trabajan súper bien, así que nada, de contentísima. Y bueno, para el año que viene, sí, ya lo tenemos así cerrado, y nada, y ahora estoy escribiendo, supongo que lo de 2022, creo que es. ¿2022? Sí, yo es que siempre voy con mucho adelanto. O sea, tienes escrito lo próximo, se va a salir, y ya estás con lo de 2022. Tengo escritas dos. Claro, también es que la luna que se ha publicado ahora, la escribí hace dos años, entonces, claro, voy como con... Pero bueno, tengo escritas dos, y nada, y ahora estoy escribiendo otra, esta vez ambientada en España, y bueno, y a ver qué tal. Sí, porque la última es... ¿En Amsterdam puede ser que haya el fan ambiental? ¿He leído algo de... Sí. Sí, esa es la última que terminé, esa está en Amsterdam, sí. Voy cambiando. Te gusta Amsterdam, claro. Pues bueno, fuimos este año, fuimos en enero, y la verdad es que me gustó un montón. Ya te suena la alarma. Sí, es que... Si me faltan dos minutos, lo voy a quitar, porque además, el chiquito es el color de arriba. Bueno, pues la pregunta que estoy haciendo a todos los chicos, recomiéndeme una serie que hayas visto. ¿Qué hayas visto ahora? Sí. Para ver ahora, para ver el confinamiento. No, pues mira, ahora hemos empezado la de The Wild, y en el confinamiento hemos visto la primera temporada, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, de True Detective, en HBO, en HBO, y está brutal, está muy bien, y más de McGonagall, es que hace un papelón en esa serie increíble. Sí, sí, es una super serie, a mí me gustó. Y nada, ¿quién va a ser la primera persona que abraces cuando pueda salir en condiciones de casa? Ah, pues mi yaya, seguro. Bueno, si puedo ir a verla, seguro que será mi abuela, que la pobre, es que claro, es que si lo piensas, nosotros estamos aquí con internet, con la tele, con series, con libros, pero yo lo pienso y digo, es que claro, la mayoría de la gente más mayor, a lo mejor no lee, porque es que, vamos a ver, mi abuela sabe leer lo básico, ni tienen Netflix, ni tienen internet, ni ordenador, ni móvil de última generación, entonces, esto se les estará haciendo eterno. Sí, es que a veces no nos damos cuenta que, que muchas personas que, que ni siquiera tienen internet, las clases, por ejemplo, online que te hablan, que hay chicos que no tienen internet en su casa, y con las personas mayores, pues pasa, pues eso, que muchas están solas, no tienen internet, donde tienen lo que tú dices, ¿no? Que les cuesta más todo. Pero bueno, a ver si acaba pronto esto, y, y también ellos, vuelven a la vida. Pues nada, a ver si nos vemos en algún, en algún salado de estos literarios. Será buena señal, sí. Será buena señal, buena señal. Y nada, cuidado mucho, y nada, mil gracias por, por, por aceptar la invitación. Nada, igualmente, bueno, hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Chao. Vale, pues, final. Pues finalizo este directo, y vuelvo a abrir, y vamos con, con Judith Hasso. A ver, finalizar ahora. Bueno, vamos con la siguiente invitada, que es Judith Hasso. A ver si está por aquí Judith. Vamos a esperar que, entre la gente. Hola a todos los que volvéis. a ver si, a ver si, a ver si veo a Judith. Judith, a la una. Judith, manifiéstate. Hola chicos, a todos los, ay, que bien huele a café. Huele estupendamente a café. voy a quitarlo del, lo del móvil, porque. A ver si está por aquí Judith. ya está aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí haciendo entrevistas. Ya he visto, bueno, bueno, charlas, más que entrevistas son charlas. Bueno. Bueno, primero mil gracias, por aceptar la invitación. Nada, tío, es un placer. Nada, que tú y yo no nos conocemos personalmente y a partir de esto, pues mira, hemos empezado a charlar y la verdad es que yo sí que te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y yo leyendo tus libros, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Eres lectora? Soy sexy. Ah, muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué tal llevas esto? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bien, a ver, tengo días mejores y días peores, como todo el mundo, pero dentro de lo que cabe, bien, porque tema de salud y demás está bien y creo que es lo más importante y lo que más agradece. Así que dentro de toda esta situación tan rara que nos ha tocado vivir, pues bien. Y le estás dedicando mucho, claro, le dedican mucho tiempo a las redes sociales, he visto que es súper activa, evidentemente. y ¿qué tal el contacto con tus lectores? ¿Te van contando cómo van pasando estos días? Sí, o sea, intento, intentar, pues eso, amenizar lo máximo posible todo esto y mantener como una conversación y preguntar y todo. Y de momento, obviamente, hay gente que lo está llevando mejor que otra, pero bueno, la verdad que bien y están agradecidos, pues porque estoy intentando, pues, hacer directos todos los días, tal, no sé qué, y crear mucho contenido. Así que, bien, ¿están contentas? Yo pues también. Y las marcas, el otro día lo hablaba con Raquel, con Raquel Reyes. Sí. Con Raquel y con Nuria Blanco, el tema de las marcas, ¿cómo lo han afrontado? ¿O siguen mandando cosas? ¿Tenéis mucho curro? Pues, yo personal, o sea, a mí personalmente, todas las campañas y todo el trabajo que tenía se ha paralizado por completo desde que entramos en confinamiento, se ha paralizado todo completamente. Sí que ahora empieza a moverse un pelín, pero nada, o sea, la opción que tomaron, aunque sean las marcas con las que yo tenía cosas pactadas, fue paralizarlo hasta que todo esto se mejorase un poco y se vuelva a la normalidad dentro de lo que cabe. O sea, que a ti te está afectando el tema del confinamiento. Económicamente sí. Sí. Bueno, económicamente y a nivel de actividad, ¿no? Claro. Claro, sí, porque justo yo estaba acostumbrada a tener muchas, muchas, muchas cosas. por eso te digo. que la universidad también se ha paralizado mucho, pues al final es como... ¿Qué estás estudiando tú? Periodismo. Ah, ¿estás estudiando periodismo? Bienvenido al club. ¿En serio? Qué fuerte, pues sí, sí, yo me gradué como periodista y fíjate, al final es que la vida da tantas vueltas que ahora me tengo que inventar programas de entrevistas para poder ejercer. Madre mía, qué fuerte, sí, sí, literal. ¿Y dónde te ha pillado a ti el confinamiento? En Pamplona. En Pamplona, ¿verdad? ¿Y qué tal, qué tal por ahí la situación del coronavirus? Por suerte, a ver, todo está mal, ¿no? Pero aquí en Navarra en general está bastante controlado actualmente, por suerte. ¿Estás con tus padres, con tu hermano o estás... Sí, estoy con mis padres y con mi hermano aquí en casita y bueno, pues aunque sea pues estoy con ellos. ¿Y ya has visto que tienes sitio para respirar, para tomar el aire tranquilamente? Sí, la verdad que me he faltado. Es que no se agradece, Y en tema viajes y tal, ¿se te han fastidiado planes viajes tanto de trabajo como... ¿Como personales? ¡Fua! Un montón, sí, sí, todo... Sí, pero muchísimos y en verano también todos los viajes que tenía yo planeados con mi entorno también, todos paralizados, anulados prácticamente, pero bueno, pues ya sé, ya nos inventaremos algo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y cómo ves la situación ahora mismo? Tú eres de las que cuando nos den permiso va a ser la primera que va a estar corriendo por la calle, va a ir a la tercera, a la primera terraza que pille y tal o tienes tus precauciones, tienes tu pánico. Me da un poco de respeto más bien porque al final es algo que ha venido así tan inesperado que no se ha podido controlar y me da como respeto, pero sí que en cuanto se pueda, adoptando las medidas que establezcan y todo, 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 pero en cuanto se pueda yo quiero ir a ver a mis amigos y todo porque estoy ya que madre mía. ¿Cómo es un día tuyo en esta semana de confinamiento? ¿Tienes una cierta disciplina o vas improvisando? A ver, voy improvisando un poco la verdad porque es que rutina como tal, pues yo por ejemplo voy a la universidad a las tardes, entonces rutina de madrugar la tenía yo porque yo me la establecía, en plan, cuando iba presencialmente yo me la establecía pues para trabajar, para tal, para no sé qué, no sé cuántos y demás pero claro, como ahora está todo paralizado y yo tengo clases a la tarde pues es como depende, o sea, la rutina se me ha ido un poco, sí que intento pues hacer ejercicio, establecerme ciertos días para grabar, intento eso, crear contenido todos los días, hacerme fotos para subir pues cada dos días como mucho, sí que me he intentado establecer una rutina pero a comparación de lo que era mi rutina esto nada, esto es un desastre. No tiene nada que ver, ¿no? Nada, nada. También escribes, ¿no? ¿Has publicado tres libros? ¿Has publicado? Sí. ¿Estás escribiendo algo ahora o algo tienes? No, de momento nada, o sea, he escrito tres y de momento no, con el último yo creo que ahí me he plantado porque no me, o sea, no siento que estoy como en una etapa en la que yo me sienta como inspirada para escribir porque he entrado este año en la universidad entonces es como que no, me da miedo como querer abarcar mucho y no poder entonces prefiero no y plantarme ahí de momento que nunca se sabe pero bueno. ¿Y cómo está el tema de la universidad ahora? ¿Os han dicho ya que no va a haber más clases? ¿Cómo vas a hacer exámenes? ¿O no sabéis nada? Es que depende muchísimo de la universidad por ejemplo justo en la mía que claro yo voy a la universidad en Madrid entonces ahí es tristemente donde peor está todo de momento sí que ahí parece todavía no han anulado las recuperaciones que parece que van a ser presenciales pero vaya que es todo como muy cada semana puede ir cambiando tal no sé qué sí que ya me han determinado los exámenes hay muchos trabajos pero bueno es un poco caos la verdad pero también es entendible porque es algo que nadie se esperaba y que tampoco sabes cómo actuar tanto los profesores como todo el mundo nosotros sí que es verdad que como alumnos es como necesitamos respuestas ¿sabes? pero también es entendible la otra cara de la moneda que no saben qué respuestas dar ¿y tú crees que va a ser compatible bueno evidentemente lo está haciendo la carrera con todo lo que mueves tú porque para alguien que no te conozca por ejemplo a lo mejor puede ser mi padre que no yo creo que todos los chicos que están viéndote te conocen pero por ejemplo mi padre que lo está viendo y que no sabe quién es Judy Hasso esta chica tiene un montón de seguidores por todas partes tiene un canal de YouTube súper no, no, no es cierto es cierto todo eso que manejas todo eso que mueves ¿te influye en la hora de estudiar la carrera? ¿o lo estás consiguiendo compatibilizar bien? a ver yo creo que lo consigo pero porque yo al final empecé en YouTube muy pequeñita o sea yo por ejemplo no sé si empecé en tercero de la ESO creo segundo o tercero de la ESO entonces obviamente cuando yo empecé no tenía el nivel de trabajo que tengo ahora ni siquiera era un trabajo o sea ahora mismo sigue siendo un hobby pero quizás más profesional entonces creo que conforme he ido creciendo en redes he ido creciendo yo personalmente entonces es como que he vivido siempre en cuarto de la ESO primero de bachillerato segundo de bachillerato he vivido compaginando todo entonces me cuesta pero al final es como una parte más o sea no sé es como que llevo tantos años haciéndolo que me he acostumbrado a compaginarlo sí pero es un currazo sí 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 totalmente la gente piensa que grabar un vídeo y tal o subir una foto es un currazo porque ya no solamente el tema de encima subir el vídeo editarlo grabarlo también es que te estás exponiendo es decir la presión yo creo de exponerte de ver cómo ha funcionado el vídeo si ha funcionado bien qué es lo que están diciendo ¿te afecta todavía lo que diga la gente en tus vídeos o lo que opine o tú tienes tu línea marcada y sigues tu línea un poquito al margen de lo que la gente pueda decir? a ver al final ahora mismo yo tengo 19 años ya te digo que yo fui muy pequeña entonces a comparación de hace unos años no me afecta absolutamente nada antes me afectaba mucho más sí que es verdad que las cosas como más personales me afectan pero con el paso de los años también vas aprendiendo a poner una línea entre lo que muestras y lo que no para tener como tu privacidad ¿sabes? que sí que es verdad que si empiezas tan pequeño al final es como joder pues si yo subo si mi amigo sube esto porque yo no puedo ¿sabes? pero conforme vas madurando y vas creciendo te das cuenta de por qué no puedes o qué cosas que tienes que guardar para ti y cositas así y vas como teniendo la mentalidad de que no le puedes gustar a todo el mundo y mientras sean críticas constructivas pues adelante y lo que sea destructivo pues ya está pues nada pues ni caso y ya está yo tengo que reconocer que he estado viendo vídeos tuyos hoy para prepararme un poquito para la entrevista y tal y me has caído muy bien sinceramente no, no, en serio he visto como yo ya no sigo empecé con YouTube y tal y seguía canales y tal pero es verdad que lo he ido y te he visto una tía súper fresca súper no sé me ha gustado mucho lo que el contenido que ofreces muchas gracias así que tienes un tienes un fan más que ilusión pues muchísimas gracias me hace mucha ir y no, no te lo digo en serio la verdad que me he divertido viendo tus vídeos y la verdad que mira he acertado preguntándole si quiere entrar en directo y esto no sé las dos preguntas que hago para terminar Judith ¿has visto muchas series? ¿muchas pelis en este confinamiento? muchísimas 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 sí pues recomiéndame una una que me terminas la reina del flow que esta yo creo que o la amas o la odias porque es súper larga tiene como 80 y pico capítulos y es solo una temporada ¿y la has empezado ahora? no, no vuelve a empezar el año pasado y me la he terminado pero vamos es una telenovela en toda la regla te lo juro que me flipa me flipa me parece muy guay y luego cuando acabe todo esto ¿a quién va a ser la primera persona a la que la que des un abrazo? bueno pues tengo la suerte de estar en plan viviendo pues con con mi familia pues yo creo que mis amigas porque además como yo vivo en Madrid pero me ha pillado aquí pues hace te puedes hacer realidad hace cuanto no las veo entonces yo creo que a mis amigas ¿tus padres qué piensan de todo el tema de YouTube y del contenido y tal? ¿ellos te apoyan desde el principio? sí, sí, sí la verdad que he tenido la suerte de que me apoyan desde el principio porque también he estado en plan mano a mano con mi hermano que es cinco años mayor que yo y siempre me han supervisado todo y saben confían mucho en mí porque sí que es verdad que soy muy responsable y mi hermano también entonces me apoyan desde el principio bueno pues ya sabes que aquí tienes un fan más que mil gracias por atenderme por esta charla tan entretenida y que te vayas fenomenal y sobre todo que tengáis salud tu familia igualmente gracias a ti por invitarme un besito enorme un beso chao a ver ¿quién me manda mensajes? bueno Esther que me está diciendo cosas de la cámara y no me estoy enterando de nada bueno pues vamos con Dave a ver si está Dave ya no Dave todavía no está o si está no lo qué maja Judith Hassel yo no había hablado nunca con ella no la conocía la conocía de de YouTube y tal pero no habíamos hablado nunca y la verdad es que es súper maja y quiero decir una cosa que que no es fácil que es decir que tiene mucho mérito porque Judith tiene muchísimos seguidores en Instagram le llegarán privados de todo tipo y que bueno que acepte una entrevista para una persona particular como yo para pues esto para charlar un ratillo la verdad es que se agradece y y la chica enseguida dijo que sí y la verdad es que bueno para mí va a ser una entrevista y lo que le he dicho que tiene un fan más a partir de ahora ahora vamos a ver aquí está David vamos a hacer la petición a ver a ver transmitir directo con David con David la charla va a ser muy muy fácil hombre qué tal cómo estamos yo bien y tú yo bien también yo no sé ya ni cuando es de día ni cuando es de noche estoy 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 vivo aquí ahora te has levantado no sé no sé no sé no miro el reloj no miro el calendario no tengo horario ni fecha ni nada pero has desayunado o has comido ahora hoy he desayunado y he comido ah muy bien pero vamos de casualidad porque yo normalmente la una de la tarde no la veo en el reloj muchas gracias David por aceptar la invitación creo que ha sido la persona que más rápido me ha contestado cuando le he propuesto la entrevista así que se agradece porque porque no es fácil he tocado a algún compañero tuyo y la verdad es que las discográficas también están de por medio y tal y es complicado el caso es que yo normalmente me en esta cuarentena hay muchas iniciativas a las que no me he sumado muchos festivales con los que no estoy del todo de acuerdo entonces no he decidido no meterme para no ser hipócrita respecto a todo el mundo que se ha metido se ha metido compañeros míos a los que amo pero yo no he recibido oferta pero no porque bueno pues lo veo de otra manera pero sí que es verdad que una conversación con un amigo pues a eso no le dice nadie que no mil gracias ya sabes que te admiro mucho yo creo que yo llevo viendo T desde el de Chenoa y Vival hasta el último lo he visto todos y yo creo que es una de las personas con más talento y no porque estés aquí delante más carisma me estoy enrodeciendo no se me ve por el pelo que ahora lo tengo rubio pero me estoy enrodeciendo me estoy sonrojando no no pero pero y que tiene más que dar es decir porque tú eres un artista es decir tú además te he visto en alguna entrevista con alguna amiga mía con los de Vecchia por ejemplo decías que que no eras que eras cantante que eras artista que eras actor y eres la realidad ¿no? y eres escritor un libro de poesía soy un cantor que actúa un actor que escribe y un escritor que canta yo lo soy todo ¿y qué tal? ¿cómo estás llevando? intento hacer un poquito de todo sobre todo para no aburrirme para renovarme para oxigenarme porque cuando te tiras mucho tiempo pensando solo en la música te obcecas y al final te encuentras con un muro que solo puede salvarlo digamos el oxígeno que te da otra disciplina entonces yo me voy a otra todo lo que me haga feliz la verdad ¿a qué te voy a engañar? y además eres de los que me mojas en una empresa allí a sentarme en una mesa no es lo mío porque no es lo mío lo mío tampoco esto de la chaqueta y la corbata nunca ha sido lo mío lo que te decía que además eres de los tipos que te mojas es decir sí a mí me gusta eso es decir ser como pie o por lo menos dejas claro tu manera de pensar y eres muy claro hombre yo estoy yo tampoco estoy tan claro podría ser más claro pero dentro de lo que hay claro estoy muy claro en lo que estoy a favor y en lo que estoy en contra y yo estoy a favor de los derechos humanos y de los derechos en general de los seres vivos y si alguien está en contra de algún derecho de los seres vivos está en contra mí y ya está ¿y cómo estás llevando esto? estás encerrado ahí como un león enjaulado exactamente además no salgo porque ¿qué pasa? que yo no tengo carnet de conducir entonces no salgo a comprar tengo carnet de la moto pero mi moto tiene la batería afuera o sea la moto de un lado la batería del otro no puedo ir he ido una vez nada más a la gasolinera y no salgo yo creo además ese día cuando salí me puse peor porque no estoy acostumbrado ya a salir entonces lo llevo aquí estoy encerrado salgo todos los días alaos al barcón aplaudo otro día salgo al barcón hago alguna videollamada con mis amigos con mis compañeros de hotel lo que sea y leo y escribo y canto y hago canciones tengo un montón de canciones nuevas ya ¿tú cómo lo llevas? estás inspirado entonces estás la verdad es que ha dado para mucho porque mira he escrito una comedia he empezado otro guión he escrito no sé cuántos poemas he escrito siento sus canciones la verdad es que estoy estoy puesto ¿qué te hizo más ilusión? ¿el single o el libro? mira son dos sensaciones muy difíciles por ejemplo mi madre por ejemplo que es una amante de la poesía y de la literatura en general siempre dijo a mí me va a hacer más ilusión el libro que el disco me va a hacer ilusión las dos cosas me alegra mucho pero me va a hacer más ilusión el libro que el disco a mí en general lo de que suerte la mía fue una experiencia porque fue la primera canción que saqué al mercado la única por ahora de hecho porque con el confinamiento me han arcarado pero bueno y eran muchas cosas entonces era como guay era lo primero que yo le ofrecía al público después de OT y el libro también es lo primero que le ofrezco al público pero en general ya no solo de OT yo nunca había enseñado yo era hasta entonces lo tengo aquí porque el otro día hice otra entrevista yo era hasta entonces un poeta de silencio y ahora ya soy un poeta que salvo y que tenías programadas firmas y yo sé que estuviste en Barcelona fue donde estuviste firmando me parece en Barcelona y en Málaga y en Málaga ¿tenías más gira con los libros? tenía Madrid tenía Valencia tenía ahora San Jordi tenía un montón de libros pero bueno usted se pospondrá y espero la promo del libro no está hecha todavía el libro se ha vendido porque se ha vendido pero no está hecha la promo en general y aparte tenía también con una gira preparada de canciones propias y canciones de otras personas con un pianista un espectáculo chulísimo dos meses ensayando para mierda pero ¿qué pasa? nada porque como todo el mundo tiene ningún problema más de mucho consuelo de tonto eso es así yo he cancelado yo he cancelado 33 firmas si te vale consuelo pero bueno por lo menos ya sé parece que hay una pequeña luz al final del túnel parece que las librerías yo hablo de lo que me toca parece que van a abrir ahora a principios mitad de mayo y vamos a tener que apoyar a la librería de Sasaco porque están están complicados y cuando ¿dónde estás? ¿en Cádiz? estoy en San Lucas de Barrameda en casa de mis padres aquí en esta habitación me he criado yo he veraneado en San Lucas yo soy de los sevillanos que he veraneado en San Lucas de Barrameda toda la vida o sea que esto se llena triplica la población es una cosa pero yo sería de los que me iría a vivir en San Lucas de Barrameda fíjate yo vivo en Madrid y a mí me enamoró San Lucas de Barrameda y me iría a vivir porque además mi abuelo vivió allí prácticamente he aprendido a andar allí entonces es un sitio de hecho tuve una firma allí el año pasado me parece hiciste firma en San... ay te ha parado te ha parado tú a eso no ya ya está bien que tuviste una firma en San Lucas tuve una firma en San Lucas no me acuerdo nada del nombre de la librería una librería pequeñita que hay que hay cerca de la de la plaza del Cabildo Fórum puede ser debería Fórum sí Fórum y nada estoy deseando ir no a comer langostino cuando venga cuando venga me avisa si estoy por aquí me llevo a comer en los sitios buenos sí estás viviendo en Madrid tú ¿no? yo vivo en Madrid pero en enero dejé el piso porque se nos acabó el contrato y me fui a Málaga a ensayar con la intención de volver a Madrid finales de marzo principios de abril pero parece que no afortunadamente no alquilé el piso que iba a alquilar entonces me estoy ahorrando el alquiler porque si no ya pues mira y bueno ¿qué vas a...? los carnavales soy sevillano pero carnavalero ¿cómo crees que va a afectar esto a los carnavales del año que viene? mira no se sabe nunca porque cuando el año pasado ocurrió la desgracia enorme que ocurrió que se murieron Manolín o sea Manolito y Juan Carlos decía yo todo el mundo va a cantar todo el mundo el paso doble no sé qué al final la gente la ha hecho un guiño pero casi nadie la ha hecho un paso doble entonces ahora que todo el mundo dice oh ah seguro que el carnaval que viene van ahí siete comparsas de coronavirus 47 coros cantando un canto de COVID ¿no? pero no se sabe nunca porque Cádiz lo bonito que tiene es que nunca jamás te va a dejar de sorprender y con Cádiz digo el carnaval pero en general porque ya están viniendo unas cosas estupendas y cada vez mejores sí, sí, sí cuidado apretárselo de carne yo que soy de carmona además hemos llevado cosas últimamente no tal pero bueno que yo te lo decía sobre todo porque tú crees que esto durará tanto como para que impida los ensayos impida que la gente se reúna y tal o crees que yo tengo yo conservo mi antología de carnaval conservo lo único conservo de antes de hotel prácticamente así de grupo y sigo cantando con ellos todos los veranos y hemos estado hablando hoy de cómo podríamos volver porque nosotros cantamos los veranos y nosotros ponamos para adelante porque confiamos en que se pueda ensayar por lo menos ensayar entre provincias o sea dentro de la provincia quiero decir porque yo estoy en San Lucas entonces lo tuyo sería que sí en principio sobre todo porque las agrupaciones de carnaval empiezan a ensayar en septiembre bueno yo cuando salí en Cali que yo salí con Paco Catalán el año 2017 empezamos a ensayar en mayo en la feria de San Lucas canté mi caseta con mi bolo y después me fui a ensayar en Cali este año mayo complicado yo ya mayo como que no tú cómo ves la situación cómo ves tú crees que vamos a poder salir y hacer las cosas como lo hacíamos antes o esto va a tardar yo no sé yo no sé esto cómo va a derivar cómo va a acabar yo no lo sé pero parece que hay lugar fina del túnel yo al principio era súper pesimista y decía bueno pues ya está hasta aquí hemos llegado fin del mundo ¿qué edad tengo? 21 años no tengo reloj adiós parece que vamos para adelante ya se verá y bueno yo no te iba a preguntar sobre OT ni te voy a preguntar pero ¿por qué? a mí me encanta hablar de OT sí pero bueno como siempre terminamos hablando de OT siempre terminamos hablando de OT es un tema interesante ¿cómo te ha cambiado la vida? desde tu participación en OT a día a día de hoy pues mira los primeros meses yo ahora veo a mis hermanitos pequeños de 2020 todo lo que están viviendo ya lo he vivido yo y entonces sé cómo es sé lo que viene después sé lo que había antes ¿no? y es tan bonito esos primeros meses son tan preciosos luego también quiero decir luego la vida en general es bonita pero esos primeros meses son preciosos porque te sigues reencontrando con los compañeros porque nosotros los 16 no estamos juntos desde que se acabó la gira el 10 de agosto hemos llegado hasta el 15 14 pero los 16 nunca hemos podido estar juntos eso sí estamos todos tantísimos días hablando por el grupo de cuatro que va a reventar el hobby cualquier día pero bueno entonces no te cambia al principio te da un cambio de 180 grados es como boom y luego ya las cosas poco a poco van volviendo a su cauce las buenas y algunas malas también pero sobre todo las buenas tal recomiendame una serie anda una serie que hayas visto que te haya gustado pues mira estoy no sé qué recomendarte bueno te voy a recomendar la serie de la chica invisible ¿no? espérate todavía no la han hecho para cuando la hagan que la vean espérate espérate todavía tenemos la firma el contrato firmado ya que luego se ha dado o no pues mira te voy a recomendar esta cuarentena me estoy hartando de veces entonces de risa estoy viendo dos que se llaman lo que hacemos en la sombra que es de unos vampiros que te hartan reír y otra que es Brooklyn Nine-Nine de una comisaría de Nueva York y luego así como de más intriga y eso he visto Chernobyl que me ha gustado mucho he visto Years and Years en HBO y he visto estoy viendo las del Papa las de Sorrentino del Papa y el Papa Nuevo y te las recomiendo a mí como actor el papel que hace Jude Law en el Papa me parece que sería un reto precioso así que si me está escuchando Canarsu por favor que haga una versión andaluza del Papa yo te espero en los castings de La Chica Invisible hombre allí estaré allí estaré tú me pasas separada y ya ¿y a quién vas a abrazar en cuanto puedas salir de casa? ay Dios mío tengo tanta gente a la que abrazar elige una no lo sé no lo sé a mi hermana a mi hermana seguro a tu hermana mi hermana está en Bilbao entonces entonces te voy a hacer una pregunta curiosa venga y no nadie va a saber por qué tu madre estuvo en aquí en Quieres en Millonario ¿no? sí ¿y qué tal? pues bien la verdad es que se trajo para cada un dinerito mira oye ¿la trataron bien y eso? ¿allí en Quieres en Millonario? claro que sí súper bien vale no hay más preguntas muy bien sí de verdad quedó muy contenta casi siempre ha quedado muy contenta en los concursos muy bien pues nada David que mil gracias tío por participar por por enseguida aceptarlo y por ser como eres que yo creo que que hace falta más gente como tú bueno pues nos tenemos que tomar una cervecita cuando esto acabe iremos iremos a San Lucas eso es muy bien con tortitas y camarones bueno total vamos eso sí lo he hecho yo de menos ¿ve? yo también yo solo lo hago yo bueno David que mil gracias y que a ver si te haces un día cuídate muy bien un besito adiós 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 a todo el mundo adiós 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 adiós